Publiagro, cuenta con el oficio de Unión Agronegocios Bolivian Agrotrader Gramacid Cristian Automotors Amebea Bolivia Publiagro, líderes en información agropecuaria Bienvenidos a su programa de Publiagro por redes sociales Y no saben dónde nos encontramos En el municipio del Torno Para hablar palmeras, cítricos y esto La piscicultura aquí en el municipio del Torno Donde hemos estado Viendo cómo se cría tambaqui, bacú, carpa Entre otras especies Nuestros titulares, luego volvemos con esto Producción en campo Para que usted homologue modelos a seguir Publiagro llegó hasta el municipio del Torno En la comunidad de Espejo Para mostrarles el trabajo que realizan En la propiedad del pescador En donde se caracterizan por su buen manejo De la piscicultura Y si hay algo que caracteriza al municipio del Torno Es la producción de cítricos Y en la propiedad del pescador Están en plena cosecha de mandarina Pero el trabajo en la propiedad de Don Juan No termina solo con la piscicultura Y los cítricos también siembran variedades de palmeras La calicata es un trabajo que se realiza Para evaluar la estructura del suelo Y la empresa AgriComCid Hizo una demostración a los productores En el showroom de Sorbo ¿Qué le pareció a nuestros titulares? Información agroproductiva que usted tendrá En este programa Que lo estamos haciendo a 37 kilómetros de Santa Cruz En la comunidad Espejos Del municipio del Torno Del señor Juan Pérez El pescador se llama esta propiedad Donde ya hemos visto algo de peces Mandarinas Cítrico El manejo agronómico de los cítricos Cómo ellos ven La situación de los cítricos 9.500 hectáreas de cítricos Ahí en este municipio No, no está en el municipio Este Bermejo Hasta el Torno Es la capital del cítrico de Santa Cruz Esta zona donde usted podrá conocer A través de nuestra pantalla Cómo se maneja esto La mandarina y otros cítricos Que Juan Pérez produce aquí Para toda la población boliviana Les dejo con esa nota Porque es importante que usted sepa No solamente de dónde viene Sino cómo se procesa Para que usted tenga Una buena mandarina en esta ocasión La propiedad de la ciudad El pescador se encuentra ubicada A 37 kilómetros distante De la ciudad de Santa Cruz Más precisamente en la comunidad Espejo del municipio del Torno En este lugar se produce cítricos Bicicultura y variedad de palmeras Iniciamos el recorrido Por las plantaciones de cítricos Donde tienen un avance Del 70% en la cosecha El mes de cosecha Empezamos con la Mandarina criollita Que empieza desde marzo Y terminando con la murco Que es en septiembre Y la naranja valencia Que está casi todo el año redondo En nuestro municipio del Torno Tenemos un promedio De 9.500 hectáreas Que compone desde San José Hasta Bermejo El productor explicó El manejo agronómico Que realizan con las plantaciones De cítricos Y la parte técnica acá Netamente es injerto cítrico Nosotros mismos elaboramos Lo que es el pie El porta injerto de cítrico Y para ver el manejo De lo cítrico Necesitamos tener Una persona Un técnico Un ingeniero Que netamente se dedique A lo que es la parte Agronomía Entonces para eso Necesitamos hacer una poda Necesitamos hacer Un caleo De sulfato de cobre De igual manera Habló cómo se realiza El control de las enfermedades Y las plagas De los cítricos Ver la forma En el tiempo Cuando las plagas Nos están atacando Entonces para eso Necesitamos hacer Una fumigación General Para que nuestro cítrico Podamos tener En buen estado Una buena fruta Como esta otra Que estamos viendo acá La fumigación de los cítricos Se debería hacer Tres veces En la cosecha Pérez indicó Que este año Tuvieron bajo rendimiento A causa de los incendios Pero el año pasado Fue una mejor producción Aquí estamos Con 8 a 10 hectáreas Este año Hemos tenido Muy por los incendios Muy poca fruta Ni la cuarta parte De los anteriores años Hemos podido cosechar Hemos podido llevar Una contabilidad bien El año pasado Nos ha afectado La sequía Pero hemos tenido Un buen rendimiento De una hectárea Se ha estado sacando Hasta 180 mil Hasta 200 mil frutas En la propiedad Del pescador Cuentan con sistema De riego por goteo Lo que les beneficia En temporada de sequía El riego Es muy importante En la parte de riego Es lo que la planta Tiene vida Podemos Puede responder Entonces nosotros Ahorita ya estamos Aplicando lo que es El riego Agosto Prácticamente Es el último mes Donde se cosecha Todos los cítricos Que vemos en los mercados De Santa Cruz Mandarinas Naranjas Pomelos Limas Y todo eso Va a empezar A desaparecer ¿Por qué? Porque ya Aquí el productor Está sacando Uno por uno Lo coloca En las bolsas Acá Justamente Para poder Llevarlo A los mercados Don Juan Fue muy Muy explícito Cómo Se tienen que tener Y algunas malezas Algunas enfermedades Hongos Que aparecen Pero que son controlables Y que pueden ser todavía Con ser consumidos Por la población Cosechando mandarinas Así Publiagro También Ayuda No solamente En comunicar Sino En poder De que estas Mandarinas Estén En los mercados Cruzeños Le propongo un corte Y luego continuamos Con más Desde aquí Desde el pescador De propiedad De Don Juan Pérez Estamos presentando Publiagro TV De Don Juan Pérez Ь Bolivian AgroTrader Tu mejor opción para la exportación y comercialización de granos Encuéntranos Encuéntranos Bueno empezando este segundo bloque Seguimos aquí en la propiedad pescador de Don Juan Pérez Pero sabe que su hermano Adam Pérez Nos va a mostrar algo muy interesante Tal vez no productivo Pero si dentro del manejo agronómico que tiene que tener un vivero Estos amigos Son plantines de palmeras Miren Ya esto prácticamente Se fijan la raíz La raíz ya está saliendo Eso significa que está apto para ser ya trasplantado Al suelo Que en el próximo bloque nosotros le mostraremos Ya las palmeras en desarrollo Pero quiero comunicarle algo Él nos dice Hay un libro que se llama La Vaca ¿Para qué matar la vaca si la vaca te da leche, te da queso, te da ¿Para qué matar la gallina y los huevos de oro? Pues ellos decidieron matar Algunas vacas Esto es una chanchería Fíjense la maternidad ya Decidieron matar Pero no matarlas Sino reemplazaron Una vaca criolla Por una vaca de altísima calidad Esa metáfora va por las palmeras Están cambiando el negocio de la chanchería Por palmeras Cambiando el negocio de cítricos Por palmeras Porque creen y apuestan a las palmeras Y si la cámara me sigue La chanchería se convirtió En una fábrica de almácigos De palmeras Adán Pérez Nos presenta El negocio De las palmeras Reemplazando Siendo resiliente Y sobre todo Teniendo una reingeniería De negocio Aquí en el municipio del Torno Vea la nota Otra de las áreas llamativas De la propiedad del pescador Es el cultivo de las palmeras En este lugar Se produce alrededor De 10 variedades Pero entre las más comerciales Se encuentran Las palmeras gigante Y botellas enanas La propiedad del pescador Se encuentra ubicada En la comunidad de Espejo Distrito 6 Municipio del Torno Y es el lugar Donde se produce Variedad de palmeras Muy interesantes Tenemos las palmeras Fénix Tenemos las palmeras Murciélago Tenemos Las palmeras de sombra Que son una estrellita Tenemos una rafia Pero las más comerciales Y que estamos produciendo más Es la palmera real Que es la palmera gigante Es una palmera Que le desarrolla Casi unos 20 25 metros de altura Y bueno Tiene un tallo De botella Hermoso Que es rayado Al medio Y bueno Crece bastante alta Y verde Nos proporciona Bastante oxígeno Para toda la población Para los seres humanos Esa sería Y es bonita Es bonita Porque si ponemos 4 o 5 palmeras En un lado del sol Nos puede proporcionar Una excelente sombra Digamos para Para este Y aparte de decorarnos Es bonita la casa Así también Nos dio a conocer El ciclo productivo Y el cuidado Que se debe tener Con las palmeras Nosotros le hacemos Nacer La semilla Tarda 6 meses En nacer 7 meses a veces Tratándola bien Y bueno Para vender una palmera En unos 5 o 6 metros Tenemos que esperar 7 o 8 años Y bien atendida Con Con Bastante humedad Que esté Limpia de malezas Y Y que Que tenga buena aireación Que tenga buen sol Generalmente aquí Por ejemplo En esta parte Que vemos Hemos tumbado Las plantas De cítrico Para Para meter Netamente palmeras Porque la palmera Es árbol de sol Y tiene que estar No bajo sombra Tiene que estar En un buen En un buen lugar De soleado Digamos Las palmeras Se cultivan En la propiedad Del pescador No dan frutos Son más utilizadas Para dar sombra Y adornar los hogares Los cocos Son muy apartes Esta palmera No le da No le da No le da Coco Si bien Tiene semilla Y todo Pero no es No es comestible Es diferente El coco Es otra Otra variedad Su utilidad Le da sombra Es una planta De adorno Una planta Algo para bonito Si algo Dijo Adán Pérez Es justamente esto Esto Tiene 6 7 años Cada Cada arito Un par de aros Un año Dos años Y medio Más o menos Aquí tiene 3 años Y estas palmeras Que son Palmeras gigantes Las tubulares Que le conocemos Nosotros Y que hay En centros comerciales Muy famosos En Santa Cruz Estas palmeras Se fabrican aquí Fíjense El sistema radicular 60 centímetros Más o menos Es su sistema radicular Y con Raíces Y todos Se trasladan A donde quieren Estar Nos habló De diferentes Tipos De palmeras Que ellos tienen Entre 10 y 15 Variedades Y ellos están Haciendo Están haciendo Esta palmera La palmera Gigante Pero enana Contradictoria Pero ellos Pero ellos Están haciendo Este tipo De investigación Dentro De su experiencia Dentro De lo que Ellos están Aprendiendo El día a día Lo que ellos Dicen La naturaleza Nos enseña Que es lo que Tenemos que hacer Y nosotros Somos los invasores Nosotros los hombres El humano Es invasor A lo que es La tierra Pero Hay que Invadir Pero convivir Con la naturaleza Ya sea La flora Y la fauna Y eso es lo que Nos explicó A detalle Adam Pérez Un tema No tan productivo No tan agroproductivo Pero si un tema De mucho Este Mucha Productividad En lo que se refiere A los viveros Ornamentales Pero bueno Volcamos la página A lo que es El sorgo El sorgo Enagricomsit No solamente Tiene muchas variedades Sino El sorgo Se convierte En esta campaña De invierno En el principal Cultivo A cosechar Y esa materia Esa proteína vegetal Se va a convertir En proteína animal En lo que se da A los cerdos A las aves E inclusive Al confinamiento O vacas lecheras Muy importante Conocer Que variedades Usted puede tener Como cobertura Como grano O como doble propósito Todos esos detalles Nos los explica El funcionario De Agricomsit Que en un día de campo Realmente Nos dio Mucha Pero mucha Información Técnica Los dejo con esa nota Mientras yo veo Y sigo impresionado Con este vivero De palmeras gigantes Una excelente jornada Se vivió en el showroom De Sorbo 2023 Organizado por la empresa Agricomsit En la que se pudieron Apreciar los trabajos Y mejoramiento genético De los híbridos de Sorbo Una de las paradas Más llamativas Fue la calicata Un trabajo que se realiza Para evaluar La estructura del suelo Identificar las capas Compactadas Y demostrar el poder Del sorbo A través de sus raíces Y su capacidad Para combatir La compactación del suelo Uno de los trabajos Que hemos hecho Una parada interesante Creo que Ha sido aprovechar Y hemos hecho Una calicata Para mostrar Seis tipos de productos Tenemos Bio 40 41 Nuestro Sorbo Agri 002E Tenemos Sorbo De cobertura Tropi 1C Y todo siempre Demostrando el mismo objetivo Sorbo generación De cobertura En corto tiempo Pero no cualquier Cultivo de cobertura Sino un cultivo Que genere Grandes cantidades De biomasa Que es lo que vemos Que necesitan Todos nuestros suelos Estos materiales Están diseñados Para romper La estructura compactada Del suelo Lo que permite El reciclaje De nutrientes Y favorece La actividad microbiana Beneficiando así A los cultivos posteriores Y hemos repasado La importancia Son materiales Que tienen que romper La estructura Compactada del suelo Hay que ver El tema Reciclaje De nutrientes El aporte De la actividad microbiana Y vemos que En todo En su conjunto Prácticamente Nos logran Hacer un trabajo Espectacular El cual va a ser Aprovechado Por los siguientes cultivos La calicata Permitió verificar La profundidad De exploración Radicular Que presentan Todos los cultivos Y por ende Las ventajas Que ofrecen Como el reciclado De nutrientes El ciclo Del agua Y la ruptura De las capas Problemáticas Del suelo Es una metodología Que se hace Normalmente Para hacer Una exploración Del suelo Ver cómo está El suelo Cuál es la situación Del suelo Y para identificar Problemas Porque tenemos Que partir de ahí Y si queremos Mejorar algo Tenemos que Identificar el problema Y con la calicata Hemos podido ver La exploración Radicular Que tienen Todos estos cultivos Cuellar Cuellar también Destacó Que alrededor De las raíces Del sorgo Se producen Diversas interacciones Físicas Y químicas Que generan Un aumento Significativo En la agregación Del suelo Resaltando así La importancia De los cultivos Presentados En esta área Esta es una De las herramientas Que tenemos Con cualquiera De estos sorgos Que hemos presentado Hoy día Es una De las herramientas Para poder Devolverle la vida Al suelo No nos olvidemos Que el suelo Es un organismo Vivo Necesita alimentarse Y estos sorgos Creemos que tienen Uno de los alimentos Importantes El cual es El componente Radicular No nos olvidemos Que alrededor De las raíces Hay muchas interacciones Físicas Químicas Se generan Muchos agregados Entonces Todo esto Son agregados Que necesitan Los suelos Bueno AgriComCid Realmente Creo yo Una de las semilleras De alta Genética Híbrida En sorbo Y maíz Que exporta Semilleras Nacionales Semilleras Bolivianas Que exportan Su genética Al mundo Y esa genética De sorbo En este día De campo Nos los presentó Y nos dijo Estos híbridos Sirven para tal Hubo una calicata Que nos dijo Así Es como El sistema Radicular Del sorbo Ayuda a absorber A descompactar El suelo A crear mejores nutrientes Y a tener materia orgánica Para una campaña De verano Como es La soya Todos esos detalles Usted tiene que conocer No solamente El nombre Sino Que hay detrás De ese nombre Y hay un trabajo Muy pero muy Extenso Pero bueno Como ustedes pueden ver Seguimos en las plantaciones De palmeras Y de pronto Nos encontramos Con guineales Plantas de guineo De plátano Y usted se dirá ¿Qué hace el plátano En medio de las palmeras? Pues tienen una explicación Agronómica Muy interesante Y la cámara Me va a seguir Antes Aquí existían Árboles frutales Y este Un vestigio De un árbol Frutal Que había acá Seguramente O era naranja O era mandarina Pero era un cítrico Y saben Que hacen Los guineales Que están A los costados Porque también Aquí hay un guineal Fíjense Hacen esto Como consumen Harto Harta agua El guineal Necesita Harta agua Lo seca Los troncos Viejos De los cítricos Y así Habilitan El espacio Para tener La fábrica De palmeras Que está Que está Promoviendo La familia Pérez Aquí en El pescador En el municipio Del Torno Interesante El manejo Agronómico Y como La experiencia Que ellos van teniendo O van viendo internet O van teniendo consejos Para tener Este tipo De manejos Es importantísimo Ver Como el pequeño Y el mediano Proctor También buscan Tecnología Porque esto es usar Saber Conocer A cada planta Para saber Que pueden hacer O en que pueden aportar Vamos a un corte Porque estamos realmente Con mucha información Desde aquí Desde el pescador Municipio del Torno Estamos presentando Publiagro TV Subtitulado por Jnkoil Bolivian AgroTrader Bolivian AgroTrader Tu mejor opción Para la exportación Y comercialización De granos Encuéntranos Subtitulado por Jnkoil Cítricos Como lo ve usted La poza de peces Y atrás mío Las palmeras Esa integración Es lo que es el pescador Aquí en el torno Donde realmente Hacen O tratan de hacer En poco terreno Grandes cosas Para ser más productivas Y que sean Mejores O más dólares Por hectárea En lo que se refiere A este tipo de producción Esta pequeña fogata La hacen Para dos cosas Uno Para espantar A los depredadores naturales Los patos Y dos En época donde La neblina baja bastante Y esa neblina Trae mucho Mucho frío Y tratan de Espantar la neblina Que se vaya Y que el frío No sea Muy Muy fresco Bueno Estoy bajando un poquito A lo que es Aquí La poza La poza de peces Que Nos ha dado Ustedes dirán Pero si empezó el programa Con peces No habló con peces Pues si vamos a hablar De pescado Aquí Don Juan Pérez Nos va a explicar Todo lo que se respecta Todo lo relacionado A como ellos Crían peces Carpa Tambaquí Pacú Y sábalo Juntan esas cuatro especies Para tener esta poza Si para Semana Santa Pero sobre todo Porque esta agua Luego que salen los peces Sirven para las palmeras Sirven para los cítricos Como un fertilizante líquido Para que tengan mayor productividad Don Juan Pérez Nos da detalles De lo que es La piscicultura Aquí en la propiedad Del pescador En el municipio Del Torno En la comunidad Espejo Municipio del Torno Se encuentra situada La propiedad del pescador En este lugar Se produce piscicultura Juan Pérez Uno de los propietarios Indicó que iniciaron En el 2009 Con cuatro pozas Llegando a producir Diferentes variedades De pescados En la asociación Piscícola del Torno Cuentan con alrededor De 250 pozas Viendo y analizando En nuestros ríos Que la gente Bastante Están sacándolos Los peces Y entonces De esa forma Nosotros empezamos A cultivar Lo que es la piscicultura Y gracias a Dios Se ha adaptado El tambaqui El pacú El carpa El sábalo Así que Hasta el surubí Pérez También nos habló Del manejo De la piscicultura Y cuál es el mantenimiento Que realizan A las diferentes pozas Primero hay que ver La desinfección De la poza Hacer un buen tratamiento El agua Y ver la genética De los peces Y un buen alimento El nivel del agua Para poder adquirir Una buena producción De los peces Para que podamos sacar Unos peces De unos ocho meses A kilos Y la siembra Sería de un pez Por metro cuadrado La alimentación Que tienen los peces Se basan en guayabo Acerola Mote y maíz Pues llegaron a tener Una producción Entre cinco a seis toneladas Nos estamos nosotros Apoyando y ayudando Que es un alimento El pacú es bastante Como le dijera Frutero Ya entonces Guayabo Le estamos dando Bastante Que ese es un buen alimento Hasta para la persona De uno Es un buen alimento Guayabo Acerola Y ahí le agregamos Su alimento Lo que es mote Maíz Maíz cocido Y yuca también Y su alimento De que tenemos Balanceado De igual manera El productor Explicó Cuál es la utilidad De la sal En la piscicultura La sal La utilizamos nosotros Como hemos hecho Un malleo Ya entonces Se maltratan Nuestros peces Las escamitas Se salen Con el movimiento De la malla El manejo manual Que uno hace Entonces le echamos sal Para desinfectar Porque el agua Tiene bastantes hongos Bacterias Y eso se nos puede Pegar al pescado Y nos puede avanzar Una plaga O una enfermedad Que es el punto blanco Don Juan También habló Del comportamiento De los peces Con el cambio climático Hemos visto Que en la carpa Están las aletas Medias comidas Eso es por Descuido De la misma persona De uno mismo Que no le hemos dado El alimento Entonces entre ellos Se están Mordiendo Ya uno Porque el nivel Del agua Está muy poco Ya y otro Como hemos tenido Bastante clima Climático Ya entre frío Calor Los peces Ahorita en esta época No están saliendo A comer Se están manteniendo Abajo Porque el agua Se divide En tres etapas Estamos hablando De un metro y medio Perdón Un metro y medio Medio metro Se divide el agua En que está Ahorita encima Frío En medio Está medio término Y abajo Está caliente Entonces el pescado Cuando hace frío Se mantiene abajo Y están un solo Grupito entre ellos Y ahí es lo que ellos A veces se están Mordiendo Manifestó Que métodos Se utilizan Para cuidar A los peces De los depredadores Naturales La fogata Que he realizado Es uno de los métodos Cuando ha habido frío Que no baje Bastante esa nieblina Para eso He hecho la fogata En tres partes Acá de la poza Para que pueda Suspenderlo Esa nieblina El humo Y también Ayuda a que los patos No vengan Lo ven el humo Y sí que ya ellos Se asustan Y se pueden también Ahuyentar Algo que tal vez Juan nos dijo Es que esta poza Ellos la usan Justamente Para crear Tambaquí Carpas Pacú Sábalo Entre los más principales Hemos visto algunas Este Cuando falta un poquito Al alimento Cómo se comen Entre ellos Pero eso no es Canibalismo Es falta de previsión De que el alimento Este correctamente Con ellos Hemos visto alevines Hemos visto animales Grandes Animales ya de Tres 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 kilos Y es muy importante Que usted Pueda hacer esta combinación También Para que tenga Diferentes tipos De pescados Se viene Semana Santa Y la actividad Piscícola Está empezando A Mire Contradictorio Empezando a terminar Su cosecha O lo que va a ser Su cosecha De pescados Para esa semana Esta fue Nuestra agradable Visita Al torno Aquí a la propiedad Del pescador De la familia Pérez Tanto Juan Como Adam Nos dieron Grandes detalles De palmeras Cítricos Y peces ¿Qué más puedo decirles? Mi nombre es Enrique Enzoategui Saludos productivos Y que Dios Siga bendiciendo Como siempre A nuestra amada Bolivia Agro productiva Se cuidan Chau chau Publiagro AgroTrader Gramacid Christian Automotors Amebea Bolivia Publiagro Líderes en información agropecuaria Líderes en información agropecuaria Líderes en información agropecuaria Líderes en información agropecuaria Líderes en información agropecuaria